Salve, buenos días, aquí estamos, ya despertando de una desveladota de aquellotas, gracias a mi compadre Jorge que tomó la ruta más corta, un día y cuatro horas para llegar a la casa de Santa Rosa, imagínense usted eso, pero bueno, pues aquí estamos, les voy a presentar el premio que nos llevamos el día de ayer, este dice aquí, Santa Rosa, County Fair, este, y 2015, no sé si se puede leer porque está al revés, ah, pero, 2015, Sonoma County, este, Batalla de las Bandas, primer lugar, ahí está, dice, ahí está, ahí está, donde dice, First Place, contentos, agradecidos con el público de allá y con todos los de la radio, Radio El Patrón, que son los que también hicieron posible este evento y que nos apoyaron también ahí, a todos, al señor Ambrosio, a mi compadre Juan, a nuestro copa Gabriel de, 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 de la Zeta, eh, la estación hermana de Radio El Patrón, y a todos, a todos, a Eri Valdivia, que es el que nos ha estado apoyando también últimamente bastante en sus eventos y en lugares donde él nos puede meter, este, este, y a todos ustedes, eh, gracias, gracias, eh, los invitamos a que pasen a nuestras páginas para que chequen ahí videos que subimos, canciones y saludos y todo ese rollo, ándenle, pues que tengan, este, buen día, nos vemos al ratito, vamos a, a la calle. Amigas, buenos días, ya nos vamos a la, a la vacation, ahí está el pollo y Leo, vamos a ir a que el pollo llene un contrato de, para una fiesta, que los van a contratar, y a comer, no sé a dónde, y a dónde más. No más. No más. Ay, amigas, buenas tardes, estamos en La Luz Restaurant, este, vamos a comer, no sé si todavía tengan barbacoa o qué. No. Porque si, pues, eh, porque si se vuelve a la cabeza, ni la compré. Pero bueno, ahorita les enseño mi comida. Dale un poquito. Gracias. Voy a comer tres tacos de cabeza. Pablo pidió dos quesadines y Leo arroz y picoles. Buena calle. Gracias por ver el video. Vamos aquí a comprarle un car seat nuevo a Leo porque miren, como podrán ver, miren como le queda ese. En las patillas le salen volando. Amigas, buenas tardes. Ya terminamos de comer. Ya estamos aquí en la Walmart. Vamos a ir a la Sears. A ver si le encontramos un car seat al Leo con las 3Bs. Si no, aquí se lo vamos a agarrar en la Walmart. Y también ocupamos agarrar wipes, leche y pañales. Zapetas. ¿Quién le dice zapetas? Yo le digo zapetas y pañales. Vamos a ir caminando. Nos estacionamos aquí en la Walmart, pero... Vamos a caminar porque el pollo dice que está muy bonito el día a 100 degrees para caminar. Así que sí. Ya estamos aquí en la Sears. El pollo se quiere agarrar unos tenis. Yo también ocupo unos. илos. Teogiorno. Olhos. Teogiorno. Amigas, me estoy buscando una blusa para ponerme mañana porque mañana voy a acompañar al pollo a a Fresno, creo va a ir a ver algo sobre su grupo I'm sorry, I'm sorry ya, ya, dame el gatito Miau si, miau diles miau así que no se que tipo de de blusa he perdido como 5 libras esta bien, yo digo que lo que sea mientras se pierde es bueno en realidad no me he pesado pero yo me noto como en la ropa que me he puesto y y en mi estomago me bajó mucho 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 o sea sigo gorda pero me bajó demasiado como estaba pero no se mas o menos que ponerme asi que voy a a revisar a ver a ver la casa amigas ya vamos para la casa ahora si que hemos andado todo el día en la calle me quiero sentar un ratito a ver la tele o algo ¿qué? ¿qué? se la abro descansada Quiero una soda de la YPN Yo estoy a punto de editar el vlog de ayer Son las 5 y ahí no lo he subido Voy a intentar entre la semana Estarlo subiendo otra vez a las 12 Me cuesta un poquito trabajo porque No me dejé el niño, etc Hay otras cosas que tengo que hacer Pero hay que hacerlo Si es preciso en la noche los voy a estar Editando y ya dejando Para que se suban a mediodía Al otro día Buenas tardes amigas Estoy comiendo una chip Estoy guardando el video de ayer Lo apenas lo voy a subir Y me tengo que ir por Ángel ahora Porque la semana pasada su papá vino por él Y me lo trajo Así que este fin de semana Yo ayer lo llevé Y ahora voy a ir por él Y aquí está por él Chequen a nada Está cansado No sé de qué 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 ¿Qué onda con este Donald Trump? No sé de qué Primero la Y después la Y Por qué esa promesa fue la única ocasión que me dijo amigas buenas noches aquí estoy en la casa voy a llevar al pollo a Lortegas y después voy a ir por el ángel hoy el pollo toca en el Lortegas noche de mariachi y así ahí está cambiando al lío ay mi amor les digo que anda de arremate y bueno hasta ahorita es todo estamos en contacto un poquito extraña la manera en que llegó aquí estamos amigas esperando a que salga del Lortegas Pollo está tocando aquí está ángel y ahí está el león llorón y sí nomás lo estamos esperando yo pensé que para ahorita ya iba a estar afuera pero me acaban de decir que va a acabar hasta las 12 así que aquí nos vamos a esperar no tengo que estar nerviosa dame hola 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 yo creo que ya no tengo ni pompis de todo el día sentada yo creo que ya no tengo ni pompis de todo el día sentada say good night guys good night Leo good night good night papi good night everybody see you tomorrow ya nos vamos a dormir ya nos íbamos a dormir pero tengo hambre no Leo no no mira tío la serciana ya es bien tarde no papi no hay un cochinero en la casa nos hemos limpiado mañana va a ser cleaning day el baño se ocupa limpiar la sala los cuartos la cocina todo y pues bueno ahorita ahora sí ya me voy a despedir muy buenas noches voy a comerme un burrito que pollo se trajo anoche de una tocada así que nos vemos mañana buenas noches bye 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 bye